En la tempestad te encuentras hoy rondándote En fuertes pruebas y gran dolor En medio de la más densa oscuridad Mantén tu fe y tu seguridad Esto pasará como otras veces lo pasaste Él nunca te dará más de lo que puedes cargar Esto pasará con su edad en ese pensar En su mano está Esto también pasará El Padre sabe que cada lágrima que lloras vi Él siente tu dolor Tu alma está ligada a Él El Padre sabe que tu dolor inmenso es Pero su poder victoria te dará Esto pasará como otras veces lo pasaste Él nunca te dará más de lo que puedes cargar Esto pasará con su edad en ese pensar En su mano está Esto pasará con su edad en ese pensar Hacia las montañas Levanta en tus manos Al inmenso cielo Deja que tu amor en un tierno abrazo te rodea Y te guíe y te guíe y te guíe al otro lado Esto pasará con su edad en ese pensar 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 En su mano está Esto pasará con su edad en ese pensar Esto pasará con su edad en ese pensar Cuando te salgas Gracias por ver el video.